Chicos, aquí Luigi y en este vídeo os voy a recomendar 3 tips super efectivo que podéis implementar hoy mismo para mejorar la calidad de vuestras erecciones. Te recomiendo también que te quedes hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar cómo puedes ganar el anillo de Dios totalmente gratis. El anillo de Dios es la herramienta más efectiva para mejorar la calidad de las erecciones y aumentar también los niveles de testosterona. Así que asegúrate de quedarte hasta el final de este vídeo para que te explique cómo puedes obtener el anillo de Dios totalmente gratis. Vayamos directamente al contenido de este vídeo. 3 tips para mejorar la calidad de la erección. El primer tip es tomar el sol desnudo. Esta es una de las prácticas más simples y poderosas que puedes hacer. Asegúrate que el sol te esté dando en la zona genital y que estés desnudo cuando estás tomando el sol. El sol es un elemento de la naturaleza que tiene el potencial de curar y sanarte. Al cabo de un tiempo, aproximadamente un mes, vas a notar mayores niveles de energía, más testosterona. Porque una de las causas de bajos niveles de testosterona y por lo tanto de malas erecciones es la falta de vitamina D. Y la mejor manera para obtener la vitamina D no es a través de un suplemento, es a través de la absorción natural, es decir, tomando el sol. Y si puedes hacerlo desnudo, mucho mejor. Otro consejo que te puedo dar es que dejes de ver pornografía y evites la masturbación lo más que puedas. La pornografía causa disfunción eréctil inducida por el consumo de la pornografía. Lo que se conoce hoy como PEID, Porn Erectile Induced Dysfunction. Lo que hace es sobre estimular los receptores de dopamina y la dopamina juega un papel muy importante a la hora de que puedas obtener erecciones potentes. ¿Has oído el dicho de que todo está aquí? Pues eso, la dopamina viaja desde el cerebro hasta tu columna vertebral y tu miembro tiene receptores de dopamina. Entonces, si estás sobre estimulando esta sustancia neuroquímica tan importante en tu vida, tan importante para tu felicidad y también para tu sexualidad, cuando vas a estar con una mujer real de carne y hueso, no te vas a excitar. Por lo tanto, empieza a partir de hoy con el reto NoFap. Deja la pornografía por completo. Si te puedes abstener del orgasmo a través de la masturbación, mucho mejor. Si no, intenta limitarla lo más que puedas. Yo recomiendo que te masturbes una vez a la semana. Eso es lo saludable. Más allá de una vez a la semana, estás cayendo un poco en el deseo frenético, en el impulso sexual. Y lo mejor es que ahorres esa energía sexual y esa dopamina para cuando vayas a estar con una mujer y para que puedas de esta manera obtener la mejor calidad de erección. El tercer tip que te puedo dar es que hagas todo lo posible por potenciar tu salud arterial. Algunas prácticas que te puedo recomendar para mejorarla es la sauna. La sauna tiene muchísimos beneficios, aumenta la dilatación de las arterias, refuerza tu salud cardiovascular y tiene muchísimos otros beneficios adicionales como la eliminación de toxinas y también se han realizado varios estudios en el que se ha comprobado cómo la sauna aumenta la hormona de crecimiento un 1.600% al cabo de tres meses. Otras prácticas que me gustan mucho es el método Angión. El método Angión es manipular la vena de la dorsal profunda que se encuentra en la parte central del miembro para estimular la angiogénesis y para que de esta manera tu miembro pueda crear nuevas mini arterias en el cuerpo cavernoso. Es un ejercicio muy simple que puedes empezar a realizar el día de hoy y te dejaré el link en la descripción de este debajo de este vídeo en el que te explico cómo realizarlo. Otra cosa que puedes hacer es tomar adaptógenos, hierbas que combatan la inflamación. Uno de los motivos por los cuales los hombres sufren de malas erecciones es debido a la mala salud arterial y la manera para reforzar tu salud arterial y evitar la inflamación de esta, es decir, el daño que se produce en el epitelio, que es lo que cubre la arteria, es usar hierbas e infusiones antiinflamatorias. Mis favoritas, el jengibre y la cúrcuma. Esta es mi favorita. En vez de tomarte un café por la tarde, puedes hacerte una infusión de un poco de cúrcuma con un poco de jengibre y verás que al cabo de un mes, un mes y medio, vas a empezar a obtener erecciones más potentes. Si además tomas, incluyes un jugo de remolacha, ¿vale? Tres veces a la semana o dos veces a la semana, o bien la granada, cualquiera de los a los que tengas acceso, vas a notar resultados increíbles. Y estos son mis consejos. Si durante uno o dos meses implementas estos tips que he compartido contigo, tomas el sol cada mañana, desnudo, de esta manera aumentas tus niveles de testosterona, dejas de ver pornografía y masturbarte tanto para restaurar a niveles saludables la neuroquímica de la dopamina y luego también haces todo lo posible para potenciar tu salud arterial, incluyendo prácticas como la sauna, el método Anjion, que es un ejercicio muy poderoso para favorecer la angiogénesis del miembro masculino y luego también incluyes algunos alimentos antiinflamatorios que te ayudarán a reforzar tu salud arterial como la cúrcuma, el jengibre, la remolacha, la sandía. Al cabo de dos o tres meses verás resultados increíbles. Si además incluyes el anillo de Dios, ¿vale? Que es el remedio homeopático número uno para mejorar la calidad de la erección y aumentar los niveles de testosterona, verás que en cuestión de muy poco tiempo vas a empezar a disfrutar de erecciones de acero. Por último, si quieres conseguir el anillo de Dios totalmente gratis, lo único que tienes que hacer es darle el like a este vídeo, suscribirte y comentar. Y en el próximo escogeré al ganador del anillo de Dios al que le enviaré una unidad de nuestro anillo de Dios más nuestro suplemento totalmente gratis. Así que no esperes más porque tú puedes ser el próximo en disfrutar de los beneficios del anillo de Dios. Dale al like a este vídeo, suscríbete y comenta debajo. Un abrazo. Un abrazo.